Hola, guapa, ¿cómo estás? Guapo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿dónde estás? Estoy aquí, en un sitio que tenía muchísimas ganas de enseñarte. Ah, ¿sí? A ver, a ver. Ya verás que es un sitio que tiene una luz increíble. Vale, genial. Ey, hola. Bueno, esto es la terraza del Reina Sofía, que es un sitio que me encanta, me inspira muchísimo. Tengo aquí un montón de veces a pintar. Qué guau. Que es una pasada, mira, 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 mira. Guau. Guapa, cuidado a ver si te vas a caer. Oye, ¿cómo estás? Me acuerdo muchísimo de ti, muchísimo. Tengo un montón de veces como te dirías si estuvieras aquí. Ya. ¿Te imaginas? Llevamos mucho sin vernos ya, ¿eh? No sé qué tiene este sitio, pero siempre que estoy aquí arriba me siento distinta. Siento que todo está bien, que estoy en mi lugar. Ya. Oye, escucha, Laura. Tengo que darme prisa, guapo, porque estará a puntito de estar en mi lugar. Ah, vale, tranqui, tranqui, tranqui. Que, nada, es que te quería decir una cosa. Mira, esa es la escultura que hay en el patio interior. Y eso de ahí, esas son las mesitas de la cafetería. Vale, muy chulo. Mira. Oye, Laura, ¿qué? Laura. Ya no ves. ¿Cómo? Ya no ves. Ya no ves. Ah, ¿quién es ese? Enredo. Ya. Oye, ¿quién? Laura, no te escucho. Sí, que yo oigo. Y me oigo, me oigo, me oigo, me oigo, me oigo, me oigo. Laura. Que no oigo nada. Me siento siempre. Laura. Estoy con una gente increíble, que me entiende, que comparte mis ideas, que saben lo que quiero y todo. Bueno, de hecho, he enseñado mi gusto a mucha gente y me han dicho que si quisiera, que podría, podría exponer aquí tan clamante. Digo, sería algo increíble, ¿no? Creo. ¿Qué es eso? Hola Pudo, ¿cómo estás? Estoy aquí en un sitio Tenía un sitio No me acuerdo muchísimo de ti Muchísimas Pregunté un montón de veces como sería si estuvieras aquí ¿Te imaginas? Me siento distinta Siento que todo está bien ¿Te imaginas? Conoce una gente increíble que me entiende Que comparte mis ideas Que saben lo que quiero De hecho he enseñado mis dibujos A muchísima gente Y me han dicho que si quisiera Que podría Podría escoger aquí tranquilamente No me digas, eso sería genial Sería algo increíble, ¿no? Claro que sí Creo Guapa Escucha, sabes que yo no sé mucho sobre arte Y muchas veces no entiendo todo lo que haces Y a veces no entiendo tus pinturas Pero estoy seguro de que son buenas Y sé que vales un montón Y que vas a conseguir algo grande ahí Y no te lo he dicho nunca Pero me siento muy feliz por ti Y entiendo lo que estás haciendo Lo entiendo, lo sabes guapa Chao Chao Laura 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 Chao 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 Gracias por ver el video.